Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Sí, sí, estamos trabajando con las delegaciones del oeste, con la delegación Catedral, Cerro Oto y Lago Moreno, en un operativo de enripiado y puesta en condiciones de las calles principales de los barrios. En este operativo lo que hacemos es compartir el recurso de materiales y traslado de material de cantera los días jueves y viernes por la tarde y el sábado de jornada completa para poder acelerar el proceso de tratamiento y enripiado de calles, fundamentalmente por las distancias que tenemos que manejar, sobre todo la delegación Oto y la delegación Lago Moreno, estamos hablando de delegaciones de entre 200 y 180 kilómetros de calle para enripiar, que llevan un tiempo de traslado de material de una hora aproximadamente. Entonces este operativo nos pone en condiciones de trasladar al mismo tiempo entre 5 y 6 viajes de material, lo cual hace el trabajo mucho más eficiente. Claro, y bueno, ¿arranca ahora esta semana? Sí, la semana pasada le tocó a la delegación Cerro Oto, trabajó jueves, viernes y sábado, esta semana le toca a Lago Moreno y la semana próxima trabajará la delegación Catedral. Claro, es bueno ese detalle que marcás, que tiene que ver justamente con el movimiento de la maquinaria y demás, ¿no? Sí, sí, bueno, es fundamental para nosotros porque hace el traslado del material más eficiente, contar con esa movilidad de 5 camiones a disposición de una delegación nos va a ayudar bastante. Esto igual es importante destacar que se va a llevar a cabo desde ahora hasta marzo aproximadamente, tratando de dar prioridad a todas las arterias que cada delegación conoce y sabe que van a ser las más circuladas por los vecinos y por los turistas. Es una época donde se trabaja mucho, bueno, con las consecuencias del invierno prácticamente. Sí, 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 tal cual. Tuvimos un invierno bastante complicado, no solo en cuanto a precipitaciones, sino también las heladas y lo que produce eso en las calles de Ripio, que en nuestra delegación es casi el 90%, un poco más, así que sí, esto nos va a ayudar a ponernos en condiciones, sobre todo de cara a la temporada de verano. Es una condición extensa, ¿no? Estas delegaciones, la de Lago Moreno principalmente. Sí, sí, la delegación Lago Moreno es desde el kilómetro 10 hasta circuito Chico, son 187 kilómetros de calle, en su mayoría de Ripio son cerca de 8.000 hectáreas de jurisdicción.